Campo Ciudad de México, ¿cómo estás, Cili? Bien, muchas gracias, Lucero. Definitivamente la inseguridad es uno de los retos mayores para la próxima administración aquí en México. ¿Cómo ves el contenido hasta este momento de este proyecto? Pues es interesante, fíjate las palabras claves que menciona el futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Multidimensionalidad, inclusión y transversalidad en la política de seguridad pública. Y esto es muy, muy interesante y muy importante porque creo que se habían estado abordando estos temas desde una visión incluso un poco aislada. Y con esto me refiero a que se le había cedido toda esta autoridad a los encargados de procurar el orden, básicamente al ejército, reconociendo un poco la desconfiguración y la corrupción incluso entre los cuerpos policiales de las entidades federativas. En el plan que se anuncia ahora se habla básicamente de más de 264 coordinaciones regionales bajo un mando único. Esto va a ser interesante porque también se habla de gradualizar el número de efectivos en aquellas coordinaciones donde el índice delincuencial sea mayor o menor. Por ejemplo, si hablamos de una coordinación regional donde hay una delincuencia mediana, van a ver hasta 300 efectivos, en una de mayor riesgo hasta 400 y en las de alta peligrosidad hasta 600 miembros policiales, pero también efectivos del ejército y la marina. Entonces, esto ya ocupa una vasta circunscripción territorial de ataque y combate al crimen organizado. Eso es muy bueno. Pero también algo que decía Alfonso Durazo es que no solamente hablaba de los delitos contra la salud, a los que estamos acostumbrados a leer en las noticias las notas rojas y todo esto, sino incluso también a los delitos que tienen que ver con delitos financieros o los llamados delitos de cuello blanco, que me parece que también permean e impactan con la economía de la nación. Entonces, me parece que hay una visión mucho muy incluyente efectivamente de combate al crimen organizado en todas sus esferas. El tema de la corrupción. Hay un índice que emite transparencia internacional donde pone a México en un escalón abajo en comparación a otros años, por ahí del lugar número 98, lo cual no es positivo. Entonces, llega esta corriente de propuestas que también tiene un dejo de prevención al crimen y que creo que esa es la esencia del combate al crimen y a las cifras de delincuencia. Es decir, una política preventiva, pero también una política frontal de ataque a lo que está ocurriendo hoy día en el territorio mexicano. Y algo muy importante que anteriores gobiernos no habían querido tocar, que es el uso de la fuerza. Un arma lucero puede ser cualquier objeto contundente que provoque un daño a una persona, no precisamente un arma. Entonces, el uso de la fuerza en este país nunca ha sido considerado. Solo hay dos legislaciones en la República Mexicana que lo han legislado y que es precisamente Oaxaca y la Ciudad de México. Pero de ahí en fuera ninguna entidad tiene una regulación sobre el uso de la fuerza. Entonces, también estos encargados de hacer guardar el orden o la policía hace a veces o excede en el uso que es desproporcional para poder contener al crimen organizado. Yo creo que esto es muy positivo. Me llama la atención del discurso que dijo el futuro secretario, el tema de la policía que casi debería ser en similitud a las funciones de los juzgadores. Entonces, son poderes distintos, ciertamente debe haber un diálogo muy estrecho de colaboración, precisamente para que los delitos puedan ser tipificados por el Ministerio Público y las carpetas de investigación, puedan ser enviados a la autoridad judicial y que esta sea la que pueda ordenar un juicio o no en contra de determinado imputado o responsable de un delito. Entonces, vamos a ver cómo funciona, pero de entrada hay que hay una estrategia y una política que aparentemente es clara, me parece que es muy positivo y necesario en un país con un crimen organizado y con delitos a diestra y siniestra y altos índices de corrupción que deterioran la imagen de este país y, por supuesto, lo convierten mucho menos atractivo para la inversión extranjera. Iliana, en este plan de seguridad vemos que no incluye este tema de la posible legalización del consumo de narcóticos, que vemos que es un tema que durante las últimas semanas ha sido o ha tenido más bien el apoyo de bastantes sectores aquí en México. ¿Qué opinas? Bueno, es un tema interesante, pero también ocupa la esfera básicamente del legislador. En este momento la realidad es las cifras que hay y las acciones que van a haber de combate frontal. Si se aprueba o no una legislación que regularice o no, o libere o no el consumo de la marihuana, por ejemplo, o que aborde cierto tipo de fármacos o de tipo de sustancias que pueden ser nocivas a la salud o no, pues es un tema que requiere una discusión más profunda y que tendrá que tener el legislador. En este momento la realidad es qué plan se va a presentar para incentivar al ciudadano a participar y que, por supuesto, desincentive al crimen sobre los delitos que hoy día están atacando a la población. Iliana, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!